Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del Criadero de Presas Canarios, Iremacurto, Kenels, Tenerife, España. Ayer me visitó un amigo del mundo del presa canario y hablamos de temas diversos, pero siempre abundando sobre lo mismo. La funcionalidad, la salud física, y hay personas que cuando decimos salud física no acaban de entender, piensan que es cuestión de vacunas y cuestión de patologías normales y corrientes típicas de los perros. Salud física tiene que ver también con las caderas y los codos. Cuando un perro no tiene buenas caderas, su salud física no es buena. Es un grave problema, muy grave. Lo que he dicho ya en varias ocasiones es común a todas las razas caninas, unas más y otras menos. Pero décadas atrás y en siglos pasados, al parecer, no era una patología tan frecuente como en nuestros días. La selección era natural, o sea, natural me refiero yo que los dueños de perros que los tenían para cumplir unas determinadas funciones, como de caza, de ganado, de perros ganaderos, perros loberos. Esos perros, pues los que tenían problemas de tracción trasera o delantera, pues automáticamente quedaban fuera de la circulación. No se reproducía con ellos, pues porque sabían. Aunque no hubiera ese conocimiento de genética como hay en nuestros días, pero sí que tenían un conocimiento importante de la funcionalidad. Lo mismo pasaba con los caballos. No se tenían los conocimientos científicos que hay en nuestros días, pero sí tenían muy claro, o sea, que no eran unos ignorantes. Trabajaban con animales y sabían cuáles eran sus deficiencias y cuando esas existían, pues se eliminaban. Los caballos se montaban y los que funcionaban bien y los que no, pues no se utilizaban fuera. Unos iban para carne, muchos se los comían, porque en muchos países se comía carne de caballo, lo mismo que se comía carne de res, carne de caprino, caballo, carne de oveja. Bien, pues esta es una patología y eso hay que considerarlo como salud. Un perro saludable es aquel perro que no tiene sus problemas. Entonces, en Iremacurtoquenels, como llevamos tantos años radiografiando perros, antes, también cuando tenía los perros de líneas de trabajo de Pastro Alemán, todo se radiografiaba. Recuerdo en una ocasión que de la mano de Annegrette Schmitz, yo allí personalmente, en Alemania, me llevó a comprar dos perritas a un criadero de una amiga suya y compré dos hembritas muy bonitas de Pastro Alemán, de línea de trabajo. El criadero era Votopengrenz o algo así, no sé si se leería así en alemán, pero Votopengrenz se escribía. Bien, y estas perritas, cuando las tuve aquí, me parece que en algún artículo de hace unos años mencioné esas dos perras. ¿Cuál fue el resultado? Me traje las dos perritas, junto con otros cachorros de otros criaderos, e incluidos de Annegrette Schmitz. Y, bueno, cuando tuvieron la edad de radiografiarlas, me fui a José Juan Clavijo, que fue el que la radiografió veterinario, y las dos perras tenían displasia de cadera. Solución? Ninguna. Esas perras, pues, no se incluyeron en el plan de cría. Perdí todo el dinero, porque, claro, comprar cachorros a un precio considerable, de selección, y luego el viaje, luego criarlas, luego radiografiarlas, pues bueno. Pero el criador sabe que eso es así. Y el que no lo sabe es porque no tiene experiencia como criador. Y entonces, lo enfoca, cuando se le da un caso de estos, lo enfoca de una manera distorsionada. O sea, no comprende la realidad y empieza a buscar culpables. Bueno, si yo hubiese comprado, como me dijo Arthur Kemmer, en Dusseldorf, que vivía al lado del lago, de un lago que hay allí, grande, muy bonito, allí tenía su casa de madera, recuerdo que era, parece que era de madera, y me dijo, si usted quiere garantías, compre perros a partir del año radiografiados. Ya usted ve cómo tiene la boca, cómo tiene las caderas, y el carácter, y la morfología, y tal. Y tenía razón. Bueno, pues cuando uno compra cachorritos, pues corre esos riesgos. Esas dos perras me salieron mal. Pero es que, de los pastores alemanes que yo compré en Alemania, cachorros, que fueron muchos, a lo largo de los años, pues algunos me salieron con problemas de cadera, de carácter, luego no daban la talla, eran, sí, tenían buen carácter, pero que no, no era el nivel que uno andaba buscando. Total, que todo eso, dinero perdido. Entonces, en Iremacurto, que en el que radiografiamos todo, y ya no hay pastores alemanes, pero sí perros de presa, unos cuantos. Claro, aquí se radiografía todo. Algunos, de los que yo me quedo, pensando en la, continuar en la reproducción, con esos ejemplares, no les hago, en ocasiones, no les hago la preliminar, porque estoy convencido de que van a estar bien. En pocas ocasiones, me he equivocado. Los he radiografiado ya, una vez que han cumplido el año, 12, 13, 14 meses, 15, y algunos, incluso con más edad. Y eso es dinero, eso es dinero. Al cabo del año, nosotros gastamos, bastante dinero, en radiografías. Y bueno, algunos hay que, que apartar, o sea, no incluirlos, en el plan de cría, hay que buscarles un propietario, un propietario, que uno tenga la garantía, por lo menos, un mínimo de garantía, de que los van a atender, y que van a estar, en buenas condiciones, de alimentación, y, el lugar donde van a estar alojados, que tengan sitio, para hacer ejercicio, en fin, que, un perro, un chalé, una nave industrial, un campo, bien. Entonces, ¿a qué salgo, saco esto a colación? Bueno, pues, porque, esta semana, esta semana pasada, nos han llegado, los certificados, de, libre, displace, cadera, de dos ejemplares, Dulce, de Iremacurto, hija de progenitores, grado A, y, 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 el otro es, Aníbal, de Iremacurto, lo mismo, hijo de progenitores, grado A, y, por consiguiente, han dado, grado A, Dulce, de Iremacurto, y, y, y Aníbal, de Iremacurto. Tengo otra perra, hermana de Dulce, color arena, esta es, bardina gris, preciosa, me encanta esta perra, ya la he mencionado en un vídeo, pues, tiene una hermana arena, muy bonita, con muy buena estructura, unas bocas, tanto ella, esta dulce, como la otra, hermana, unas bocas impecables, las mordidas en tijera, y los incisivos bien encajaditos, en forma tijera, los caninos muy bien desarrollados, y los premolares lo mismo, buenos premolares, de inserción fuerte y bien desarrollados. Quiero extenderme un poquito en esto de las bocas, y yo recuerdo que hace años, un amigo me decía, es que la mayor parte de los perros de presa, que yo veo por ahí, y que él también tenía alguno, que tenían los dientes, o sea, la dentadura pobre, los premolares cortitos, no sé, y los caninos también, unas bocas pobres. Bueno, pues yo no tengo ese problema, pero yo pienso que ese problema lo resolví conscientemente, como otros problemas en mi línea de presa canario, metiendo majorero, perro de ganado majorero, perro de ganado de Fuerteventura, o perro de la tierra de Fuerteventura. Siempre he estado buscando algún ejemplar de ganado majorero, y cuando lo he encontrado, no lo he desaprovechado, lo he utilizado previa radiografía de cadera, test de carácter, y muy bien estudiada su genealogía, y su morfología, sus bocas, entonces, estos perros míos tienen todos las bocas, ayer mismo a este amigo le enseñé a algunos de los cachorros, yo no suelo, no soy muy propenso o nada propenso cuando llegan visitas a empezar a enseñarle todos los perros, no, aquí hay muchos perros, y además no, soy reservado con mis perros, porque me he encontrado a lo largo de los años, y ahora voy a referir dentro de un momentito, un caso de los varios que me han ocurrido, que he vivido, entonces le enseñé a un perro que tiene ahora unos 10 meses y tiene una boca impecable, perfecta, la morfología, los aplomos perfectos, la cabeza, los maseteros bien desarrollados, el canal nasal, la longitud correcta, no cari corto, los ojos grandes, las angulaciones perfectas, me pregunto ¿y este lo quieres para reproducción? digo pues sí, no se le ha hecho la preliminar, la madre es grado A, el padre es grado A, y yo espero que este perro pues esté por un estilo grado A o en el peor de los casos grado B. Bueno, pues estas bocas yo afirmo que en buena medida mis perros las heredan de el perro de ganado majorero además yo nunca he visto perros de ganado majoreros que he tenido unos cuantos hace años con falta de un premolar o una mordida que no sea en tijera no lo he tenido nunca entonces las bocas de mis perros cuando trabajo en mi línea sin salirme no suele faltarles premolares y las caderas son muy buenas los aplomos cuando he metido algo que tenía otras líneas que adolecían de ciertos defectos pero que no había más remedio que utilizar algún que otro ejemplar para no caer en una endogamia cerrada porque a veces es conveniente la endogamia cerrada pero otras veces hay que salirse entonces hay que buscar fuera del criadero uno tiene que trabajar en endogamia trabajar su propia línea trabajar su raza y eso hará que el criadero tenga una uniformidad una homogeneidad en los ejemplares no solamente en el aspecto externo en el comportamiento y eso es muy importante y las caderas vuelvo a lo mismo y uno conoce lo que tiene en casa pero no conoce lo que mete de fuera porque por más que a uno le digan yo no me fío mucho de lo que me digan porque se ha mentido mucho con eso de los árboles genealógicos en los papeles se ha mentido muchísimo hablaremos más de eso en los papeles como se han se han barajado no tienen que ver muchas veces ni con el padre ni con la madre les han adjudicado papeles falsos e incluso presidentes del club y socios del club del presa canario y de los foráneos que no tengan nada que ver con el club pasa lo mismo pero menos bien pues entonces las radiografías de cadera para nosotros la economía nos la dejan a veces tocada tocada porque hay personas que piensan que yo como vendo vendo relativamente bien pues piensan que es que yo me estoy haciendo rico y resulta que estoy siempre a la última pregunta porque lo poco que ingresamos que nos queda limpio siempre lo invierto aquí en mejoras no solamente en las instalaciones caninas sino en la finca en la propiedad y en las instalaciones hípicas todo es muy caro ahora mismo tengo fontaneros que me están montando por segunda vez estos son otros anteriormente no me lo hicieron bien la instalación con los bebederos automáticos de las cuadras de los caballos bueno pues eso es dinero el material la mano de obra todo eso es muy caro bueno entonces pues feliz a pesar de todo de los gastos que tenemos con tanta radiografía y vuelta con las radiografías cuando radiografiamos perros que se exportan pues ahí no porque eso ya está incluido en la venta del perro ahí no perdemos tampoco les cargo más de lo que tendría que cargarlos sino que yo tengo en cuenta que si me he gastado 150 200 euros en radiografías del perro bueno pues eso está en el precio del perro entonces pues perfecto la dulce grado A y Aníbal grado A una perra que se exportó a Estados Unidos radiografiada también si no recuerdo mal es grado A la de color hermana de no de dulce sino de Aníbal tengo una hermana de Aníbal que se radiografiará la semana que viene espero que sea grado A no me suelo equivocar por la forma de caminar por la forma de colocarse en posición de esfinge atención a esto cuando un perro con frecuencia cuando se echa se pone en posición de esfinge las manos hacia delante y los posteriores paralelos uno con el otro no de costado sino como la esfinge egipcia debajo de la masa y así se queda ese perro o perra está perfecto de cadera lo cual quiere decir que será grado A pero bueno ya que estoy hablando de eso hablando con este amigo ayer que me encanta hablar con personas inteligentes que tengan un mínimo de conocimientos porque así saben utilizar los términos adecuados relacionados con el tema que se trata porque a veces uno habla con personas que te das cuenta yo al menos me pasa a mí me pasa que hablo con toda mi buena intención de la morfología de la salud física de tal igual pero me doy cuenta que se les escapa que no comprenden bien los términos y ahí es pérdida de tiempo entonces bueno pues ayer hablando con este joven me acordé de que en la definición en la descripción perdón del perro de presa canario real e ideal no mencioné los pies y las manos pie de gato mano de gato qué significa eso lo contrario es el pie de liebre mano de liebre o sea el dogo alemán el doberman los podencos en general podencos son los perros de caza como se llaman canarias el podenco ibicenco los galgos todos esos perros tienen lo que se llama pie de liebre porque la liebre tiene un pie alargado el gato lo tiene redondo todos los felinos los dedos las manos las tienen redonditas el perro de presa canario debe tener el pie de gato las manos redondas y los pies no tanto pero también el bullmastiff tiene pie de gato el dogo alemán no tiene pie de gato tiene tirando a pie de liebre entonces el perro de ganado majorero tiende al pie de gato a no ser que arrastre detrás un cruce con podenco perro de caza y el pasto alemán tiende a pie de liebre los dedos más alargados no así el perro de presa canario el bullmastiff lo tiene también redondo el rottweiler también y así varios molosos el pie es redondo y las manos o sea cuando digo las cuatro los cuatro extremidades la parte delantera y la parte trasera eso es muy importante eso por un lado y me acordé también hablando con él se me vino a la mente que no mencioné de una forma expresa el rabo el apéndice caudal el rabo del perro de presa canario siempre se dice y lean el estándar que está en nuestra página web porque hay matices que yo no he mencionado pero que son muy importantes muy importantes detenidamente no solamente un criador sino cualquier aficionado vayan al estándar y analícenlo detenidamente nuestro estándar no el estándar del perro de presa canario del club que lo pueden hacer también pero que no se adapta al perro de presa real e ideal que es que nos propusimos todos criar y seleccionar no ellos se salieron de eso nunca se ajustaron a eso y siguen en sus trece entonces vayamos al estándar que tenemos ahí que es el estándar de consenso que en su momento en las palmas de Gran Canaria en dos sesiones cuatro por la mañana digo cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde las distintas fuerzas vivas diríamos más significativas en aquel momento matizamos concretamos ese estándar que existía y ese estándar que existía fue posible gracias al proyecto de estándar que yo escribí si no recuerdo mal allá por el 1978 77-78 y se publicó la revista Doggy People este joven de ayer me mencionaba que en una entrevista de un señor de Gran Canaria se refieren al estándar y los otros entrevistados por el señor de Serbia no hacen mención del estándar de ese proyecto de estándar que en esencia está ahí el presa Canario no se hace mención entonces el que no tenga conocimiento de ese estándar escrito por mí y publicado en la revista Doggy People años atrás pues no sabe por dónde viene la realidad no sabe dónde se origina entonces pues no no reflexiona sobre ese tema y parte como que el club hizo ese estándar y el club es el que hizo el que hizo el estándar no la gente del club elaboró ese estándar que después modificamos ampliamos mejoramos matizamos en esas dos sesiones de cuatro horas más cuatro horas distintas personas de Tenerife los del club oficial de Tenerife y de los clubes de Gran Canaria bien pero las bases están en aquel estándar que se publicó en Doggy People en la revista canina Doggy People y ese ese proyecto de estándar en una ocasión hace años me lo trajo porque a mí se me había extraviado porque estuve viajando para Venezuela y bueno esos traslados y cambios de domicilio y todo eso pues a veces se van quedando cosas por el camino luego uno las busca y no las encuentra y no aparecen bien pues en una ocasión hace años en esos periodos de entendimiento que tuvimos distintas personas entre los del club de Tenerife los del club de Gran Canaria y los independientes entre ellos yo por Tenerife pues Manuel Martín Betancur un día me lo trajo él lo tenía archivado yo sé que don Manuel Martín Betancur en ese aspecto sí es cuidadoso porque es muy ordenado él como como funcionario de hombre de oficina pues eso lo tiene en su mente y yo soy bastante ordenado lo que pasa que bastante no yo pienso que bueno sí bastante ordenado no voy a decir mucho pero claro con tantos cambios de domicilio yo he vivido en Madrid he vivido en Gran Canaria he vivido en Tenerife he vivido en Caracas he vivido en la selva y todo eso pues me ha servido en muchos aspectos pero por otro lado he perdido documentos historias que se han quedado por el camino bien pues ese proyecto de estándar lo tiene don Manuel Martín Betancur y seguramente que lo tendrá don Rafael Oropesa que hace muchos años que no lo veo y que él años atrás también cumplió su aportó su granito de arena en el tema del presa canario ¿no? entonces y alguien más lo tendrá probablemente Miguel Ángel Pichón también Miguel Ángel González no estaría de más que ese proyecto de estándar que conservan lo hicieran público para que se pueda comprobar que yo no me invento nada es más que yo no miento luego está claro que con 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 la oficialidad pues o sea cuando se ya se se amplía un poquito más y se hace oficial y luego ya cuando trabajamos en Las Palmas los distintos los dos equipos pues bueno quedó más redondito el estándar pero es que ese estándar no está no rige en el club no es que no respeten el estándar que antes no lo respetaban cuando después de haberlo aprobado y además recomendado pusieron recomendado ¿no? recomendado por el club español del perro de presa canario pero recomendado pero que no lo aplicaban ellos como no como no respetaron el proponerme a mí ya que me habían nombrado juez de raza no me llamaron nunca para juzgar ¿por qué? porque yo era crítico con algunas políticas del club con razón yo era crítico sostengo con razón y no se me llamó nunca después dijeron por ahí que es que me habían invitado me habían propuesto pero que yo no había declinado la invitación no nunca a mí no me dijeron nunca nada bien pues entonces el estándar este de consenso no lo aplican no lo tienen en cuenta analicen detenidamente el estándar que ellos tienen en su página web que yo lo tengo aquí archivado y analicen el que nosotros tenemos en nuestra página web que en realidad es el club que aceptó la real sociedad canina de España ese es entonces bueno una de las formas aparte de los juicios de los morfológicos de los registros de raza aparte de eso una forma de respetar el estándar era radiografiar perros y test de carácter porque eso se había hablado constantemente y yo nunca perdí la ocasión de planteárselo a los miembros del club oficial y a los de los clubes de Gran Canaria en todas las reuniones y en mis artículos siempre he estado insistiendo sobre ese tema así que una forma como criadores y representantes oficiales de la raza les obligaba a radiografiar sus perros ellos se tenían que haber obligado a radiografiar a los perros no tenían que ponerles una pistola en la cabeza para que fueran con sus perritos a la consulta veterinaria para radiografiarlos no eso tenía que haber salido de ellos el club haberlo recomendado y ellos predicar con el ejemplo nunca se hizo nunca bueno pues lo dicho pies de gato las bocas las piezas dentarias bien desarrolladas y mordida en tijera y poco más por hoy seguramente que me pasa hoy me va a pasar lo mismo que me pasa siempre que hago un vídeo que luego pues me doy cuenta de que se me han quedado varias cosas en el tintero que tenía en mente para para plantearlo en beneficio de la raza y de la afición porque no está de más tener un profundo conocimiento y además en el día a día seguir la evolución y para poder seguir la evolución hay que estar constantemente hablando del tema y hoy en día tenemos una gran cosa un gran instrumento un gran medio que es internet así que bueno pues nada más hasta el próximo vídeo muchas gracias pongan un perro de presa carario en sus vidas que no les pesará un perro de selección no un perro que cuando desarrolle lo tengan que dormir porque ya no puede ni caminar o si no lo tienen que dormir porque les da pena ese perro sufre y eso se puede evitar se puede evitar criando con perros de caderas en perfectas condiciones de codos en perfectas condiciones y luego el carácter nunca está de más hacer test de carácter con gente experta por lo menos que tengan experiencia no hace falta que sean premios Nobel en test de carácter no 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 es un decir pero que sí que el test de carácter dice mucho dice mucho hace ver al mismo propietario de los perros que esos perros no reúnen las cualidades psicológicas que deben reunir volviendo al tema de este joven de ayer le dije tú no has visto los cachorros que tengo yo allí ahora dice pues no digo pues vamos a verlos porque estábamos hablando yo le decía que el criador que a su vez es adiestrador profesional profesional quiero decir yo que tiene larga experiencia cuanta más experiencia tenga y la experiencia se adquiere trabajando una y otra y otra vez un año y otro año y otro y otro y otro eso los adiestradores lo saben todos eso nos da un conocimiento que luego a la hora de observar un cachorrito ya de pequeño que es lo que yo a este joven le decía ya yo sé cuál es el cachorro si sé la genética que hay detrás de esos perros en mi caso yo lo sé y sé las caderas que tienen los padres los abuelos los bisabuelos porque de estos que acabo de mencionar que tienen el grado A esta mañana hablando con mi hijo le decía fíjate este perro el padre es grado A la madre es grado A pero es que el padre de la madre era grado A el abuelo de la madre era grado A el bisabuelo de la madre era grado A y así por la línea masculina también yo dije en un vídeo no hace mucho respondiendo a lo que me planteó una persona no se puede eliminar esto de la displasia de cadera digo claro que sí grado A con grado A cuatro generaciones ya desde la segunda generación notas el resultado de una forma extraordinaria pero es que ya cuando llegas a la quinta generación los perros salen la mayoría grado A la mayoría eso de displasias moderadas y displasias graves se acabó o sea que es a corto plazo para mí desde mi punto de vista cuatro generaciones si pensamos en lo que debe ser la raza en el tiempo en su continuidad en el tiempo cuatro generaciones no es nada pero vale la pena seleccionar y seleccionar no criar con perros que estén mal de cadera no criar eso que lo tengan en cuenta los del club no críen con perros con displasia y no sirve señores del club que pongan un día que un perrito que han redreciado está bien de cadera macho o hembra no, 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 no macho y hembra los progenitores y a la generación siguiente lo mismo y a la otra lo mismo y verán ustedes como llegan a corto plazo en poquitas generaciones a tener perros libres de displasia y cadera pero es que eso no es solamente las caderas las bocas la morfología la estructura en general la cabeza los maseteros porque esos perros que no tienen maseteros que dice el estándar bien desarrollados esos belfos y encima cuando no hay maseteros porque yo he visto perros que tienen maseteros impresionantes luego los belfos son un poco más colgantes de lo deseable vale pero el resto es muy bueno y no vamos a dejar de utilizar ese ejemplar que es lo que yo le decía a este joven ayer porque a lo mejor de belfos es un poco abundante pero y el resto es bueno en su conjunto utilícelo pero cuidado con la perra que le vaya a poner eso es muy importante importantísimo pues nada si les ha gustado este vídeo denle like y para ver más un cordial saludo y para ver más y para ver más